cercanas al día del programa. En el caso de esta edición, para el primer bloque nos pareció importante hablar de seguridad, considerando que mañana, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que podríamos sintetizar como combate al narcotráfico. Así que estoy muy contenta de tener como primer invitado a Maximiliano Piñeiro, que es el Director General de Seguridad Comunal e Investigación Criminal de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Bienvenido, Maximiliano. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu audiencia. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a propósito de la efeméride internacional que acabo de mencionar, no vamos a hablar de narcotráfico, que sigue siendo competencia federal, sino más bien de lo que llamamos microtráfico de estupefacientes, o me dirás vos cómo se lo refiere, que es la competencia que tenemos en la ciudad. Así que quería que nos cuentes, que compartas con nuestros oyentes, cómo trabaja el gobierno de la ciudad para combatir el narcomenudeo. Sí, perfecto. Es preciso lo que vos decís, desde el momento de la desferialización de la droga en la Ciudad de Buenos Aires, que esto pasó por 2019, nosotros nos abocamos a planificar un plan de trabajo que lleva varios años y que lo estamos profundizando en los últimos dos años conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, donde lo que apuntamos nosotros es al narcomenudeo en general en la ciudad. Tenés que tener en cuenta que, y tu audiencia también lo debe saber, que nuestra policía es una policía de cercanía y como tal apuntamos específicamente la resolución de problemas en los barrios y el delito de narcotráfico a nivel federal lo manejan las fuerzas federales. Por eso nuestro trabajo es cuadra por cuadra, calle por calle, en los lugares donde eventualmente podemos llegar a tener algún tipo de venta al minudeo, más allá de que tenemos varias investigaciones donde terminamos en otras provincias y en otros lugares, porque la capacidad de investigación de la policía de la ciudad es bastante amplia y muy utilizada y requerida por la justicia federal. Y ustedes funcionan también recibiendo denuncias de vecinos, ¿no? O sea, o simplemente conocen las... Trabajamos principalmente con... A ver, hay una parte importante que ingresa por el lado de los vecinos, la participación vecinal para nosotros es muy importante. El vecino tiene que confiar en que el llamado a 911 por venta de droga es un llamado anónimo, el cual queda registrado internamente, nosotros lo judicializamos automáticamente, la justicia ordena la investigación del caso y con eso hemos evolucionado mucho en la ciudad, en muchas zonas de la ciudad donde la... Insisto, digamos, la vista de los vecinos es lo que más nos ayuda en ese punto. Luego está toda la denuncia en comisaría y las propias investigaciones que lleva adelante la policía con todas sus brigadas de prevención, ¿no?, que detectan esto en la calle. Claro. Bueno, y podrías compartirnos algunos números, cuántos procedimientos se hacen en promedio, por mes o por año, cuántos búnkers desmantelaron, algo de información. Sí, cómo no. Nosotros iniciamos con este proyecto a partir de 2020, apuntado específicamente al tema búnker, ya que lo mencionás, aprovecho para hacerlo público a esta parte. Sí. El plan y la planificación contra los búnkers tiene como una finalidad específica en el cierre de aquellos lugares que son utilizados exclusivamente para el fraccionamiento y venta al menudeo. Esos lugares que son utilizados solamente con este fin son cerrados definitivamente. Esto a nosotros nos ha generado un muy buen impacto en los barrios, donde lo que va observando la gente es la directa respuesta del Estado sin temor a estas organizaciones y vamos absolutamente por todo en estos casos. Esto se inició a principios de 2020, se cerraron unos 35 lugares. Entonces, insisto con esto, no es que se le deja a alguien sin su vivienda, sino que son lugares exclusivamente utilizados para fraccionamiento y venta. Claro. Propio del contexto, digamos, no tiene heladera, no tiene mueble, tiene una cama y una mesa, eventualmente. Sí. Al cerrar estos lugares, las organizaciones criminales pequeñas, de menudeo, que se encargan de esto, nosotros empezamos a observar un desplazamiento y eso es lo que nosotros buscamos, que se pasan corriendo de la ciudad, que es nuestro objetivo. Y tenemos muchas condenas, digamos, solamente durante este año cerca de 60 condenas a personas que se dedican al microtráfico, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado, en cantidad de procedimientos, a ver, en cantidad de incautaciones, si bien hemos pasado, la realidad es que los números nos favorecen mucho, porque hemos pasado en este mismo periodo de unos, no sé, 1.300 kilos de marihuana a 3.000 y de unos 1.200 kilos de cocaína a casi 5.000 incautados. Nosotros tenemos una visión que evoluciona, digamos, a la histórica visión de medir la lucha contra el narcotráfico solamente en kilos, porque en realidad no termina de quedar claro si es que está ingresando más y por eso estamos incautando más, sino que lo medimos un poco más con el éxito urbano y entonces, en el momento en que nosotros cerramos una boca de venta, lo que empezamos a medir es todo el entorno urbano cercano, de las cuadras cercanas, cómo viene bajando todos aquellos otros delitos que podrían estar vinculados a la venta y al consumo de droga, de delitos de rapiña o delitos en la vía pública, y trabajamos mucho con la sensibilidad y la percepción de seguridad de la gente. Ahí es donde me parece que empezamos a tener la ganancia, ¿no? Claro. Sí, está bueno eso. ¿Y cuál fue el procedimiento más importante? ¿En volumen o así en impacto en el lugar? Ahí tenemos, mirá, hace poco estábamos haciendo una conferencia de prensa sobre un... porque lo recuerdo ahora sobre una investigación que nos llevó aproximadamente casi un año, donde teníamos una organización criminal que traía la droga desde Paraguay, tenía un depósito importante en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad Evita, y luego esto distribuía en varias bocas, una de ellas estaba en el barrio 2194 Zabaleta y otra en Ciudad Oculta, donde era una organización bastante numerosa y se incautaron casi 800 kilos de marihuana en este procedimiento. Esto involucró escuchas, seguimiento y un trabajo muy preciso de la policía de la ciudad como para tener una idea de cómo ellos trabajan y este tipo de organizaciones, cómo trabajan. Y la otra que recuerdo ahora tiene que ver con una organización que tenía, originaria de Perú, que tenía varias patas, tenía en Abasto, Once y Villa Crespo, y una base central en La Carbonilla, donde luego de 11 allanamientos pudimos detener a los principales cabecillas de la banda, que son 6 personas que están condenadas, y secuestrar todos los elementos de la banda. Claro, bueno, muy bien. Qué gran labor. Nos da tranquilidad y espero que también a nuestros oyentes de que están contribuyendo mucho por nuestra seguridad. Quería saber si el centro de monitoreo urbano les ayuda a detectar narcomenudeo o tiene otra función diferente. Es muy buena pregunta, Carolina, porque en realidad es tan trascendente el centro de monitoreo urbano para este trabajo, que por ejemplo, para que tus oyentes tengan una idea, algo inédito en la ciudad, que lo hicimos el año pasado, es generar una oficina propia de monitoreo dentro del barrio 31. El barrio 31 tiene su propia oficina de monitoreo dentro del barrio. ¿Y por qué la pusimos ahí? Porque quien monitorea y ve las cámaras es la propia división de prevención barrial, que son las personas de negro que están especialmente formadas para trabajar en varios barrios conflictivos, y ellos al ver sus propias cámaras y sus calles detectan mucho más que lo que podría ser el centro de monitoreo del resto de la ciudad, ¿se entiende? Porque son dos particularidades distintas. Así que sí nos ayuda mucho y de ahí se toman muchos lugares para generar investigaciones, seguimientos y demás. Las 100.000 cámaras de la ciudad son un respaldo muy importante para la investigación. Claro. Bueno, voy a ampliar un poco el espectro saliéndonos del microtráfico, o sea, lo que tenga que ver con estupefacientes, y quería pedirte que nos cuentes un poco de la situación delictiva en la ciudad en general. O sea, ¿cómo es el mapa del delito en la ciudad hoy? Bueno, ahí nosotros tuvimos una, como todos saben, la particularidad de la pandemia y, digamos, se vio reflejada en una importante baja en la circulación de personas, ¿no? Es decir, desde el momento que se inició el ASPO, digamos, en marzo del año pasado, la baja intensiva en la circulación de la gente, eso viene impactado también con la baja en la cantidad de registros de delitos. Nosotros tuvimos en este periodo una baja aproximada del 45% en la cantidad de hechos registrados de robo, con lo cual es muy importante, digamos, la baja, pero lo atribuimos mucho a esta baja de la circulación. Este impacto en los hechos de robos también se vio reflejado en otros delitos, como el delito de motochorros, que también afecta y preocupa mucho a los vecinos, que bajó aproximadamente el 60%, o el delito de robo automotor, que se redujo también en esa cantidad. Ahora, digo, en general, la baja del delito es muy importante. En la medida que se fue abriendo, por ejemplo, ahora, donde se fue abriendo la circulación, la baja se sigue manteniendo por un trabajo muy importante de la policía de la ciudad, y de hecho, creo que ya lo hemos dicho algunas veces, y de hecho creo que se le ha publicado, tanto 2019 como de ahí en más, los registros de delitos contra la propiedad, que es lo que más nos aqueja, vienen reduciendo comparativamente, digamos, los mejores números de los últimos 20 años, ¿no? La baja es muy, muy importante, y es por una política del gobierno de la ciudad muy enfocada a la prevención cercana a la oficina, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se enfoca por ahí. ¿Y cuál sería el delito más difícil de combatir, a tu criterio? Y, mirá, justamente ahí lo que tenemos, y también tiene cierta vinculación con la actualidad, digamos, nosotros tenemos una participación muy importante en denuncias vinculadas a delitos virtuales, ¿no? Estafas virtuales, intentamos hacer fuertes campañas para que la gente no se deje engañar, digamos, no entre en ninguna de estas modalidades, y para que vos tengas una idea, y es importante que tu audiencia lo sepa, la cantidad de estafas, si lo monetizamos, digamos, la cantidad de dinero en el cual la gente termina estafada por cualquiera de estas compras virtuales o uso de tarjetas de crédito y demás, es en dinero el doble de dinero que lo que se roba en hechos de robo habitual. Son 170 millones de pesos denunciados de robos mensuales contra aproximadamente 90 millones de pesos en valores de cosas robadas en el mes, para que tengamos una proporción de lo que estamos hablando, el impacto es muy grande, y es muy importante el trabajo de prevención y de concientización de la gente para que no caigan estas organizaciones. Es muy complejo de prevenir porque apuntan a... tienen todo un entramado muy complejo para prevenir, no lo vemos en la calle, digamos, y llegan a miles de personas todos los días. Sí, y eso se hace desde algún área específica, esto de promover que más personas conozcan sobre la problemática, pero más que nada sepan cómo prevenirse de que les toque a ellos. Sí, tal cual. El área nuestra de ciberdelitos tiene especialistas que están dispuestos y nosotros hacemos charlas, tanto en las reuniones de comuna, como también en las reuniones de comisaría cercana, y hacemos videos de concientización donde vamos tratando de difundir esto como para que la gente lo vaya sabiendo. Es difícil llegar a todo, ¿no? Pero tenemos un área de difusión para concientización y prevención. Sí, yo siempre participo de las ediciones de comisaría cercana, y en general veo el video que ponen al principio, que suele ser, más allá de las recomendaciones de cómo moverse en la reunión, sobre todo desde que somos por Zoom, algo que apunta a la prevención, pero más bien del tipo de los cuentos del tío, ¿no? Que no te dejes engañar si te llaman por teléfono. Exactamente. No necesariamente vinculado con algún delito virtual, pero bueno, si me agregan un video en la próxima edición de delitos virtuales, prometo difundirlo. Fenómeno, yo me voy a encargar, no te preocupes porque tenemos videos, y te lo haremos llegar. Sí, aprovecho para decirle a mis oyentes, y con eso cerramos, que justamente la próxima edición de comisaría cercana es el primero de julio, porque se hace los primeros jueves de Cámez, y en este caso cayó primero en julio. ¿Querés comentarle a los oyentes cómo hacen para participar? Deben anotarse, se envía un link. Yo participo en la comuna 14 casualmente todos los meses. Entiendo que ingresan por el link, por la página del gobierno, donde se postulan y les llega el... Se postulan, digamos, se anotan para participar y les envían un link, el cual en el momento de la charla luego piden la palabra para hacer consultas y demás. Toda esta parte la maneja un área de participación que corresponde a otra subsecretaría, por eso no estoy tan al tanto. No, no hay problema. Eso entonces yo creo que va a estar en las redes de BA Participación Ciudadana, ¿no? El Twitter, en el Instagram, así que los invitamos a que para la reunión del jueves cada uno en su comuna se inscriba si quiere participar, tanto para hacer denuncias o comentarios, pero también propuestas, ¿no? Porque a veces el vecino puede contribuir a mejorar la seguridad del barrio desde un lado propositivo, ¿no? 100% Carolina. Es muy útil para nosotros, por eso la edición no se detuvo más allá de la pandemia y si bien hoy lo hacemos por Zoom, es muy importante para nosotros escuchar el vecino, cómo viene percibiendo la seguridad y en qué podemos mejorar, porque siempre hay algo para mejorar. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Ha sido un gustazo tenerte en el programa y espero tenerte pronto a vos o algún otro funcionario de seguridad para seguirnos contando cómo están las cosas en ese ámbito. Un placer grande para mí también y un saludo. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.